Ay, chicas, estoy intentando llamar por teléfono, como me dijo papi, pero... No sé, no hay tono. Qué raro. El teléfono está descompuesto, chicas. Teléfono descompuesto. ¿Y qué se les ocurre? Tengo un plan para toda la familia. Las quiero mucho. Pasalas que no huelas. Chicas, son las mejores primas. Pásale que no vuelva. Sí, que la pasen muy linda en la fiesta. Y pasale que no vuelva. Dale. Chicas, que este cumple sea inolvidable. Disfrútenlo mucho. Ustedes dos se lo merecen. Las queremos hasta el infinito y más allá. Pasale que no vuelva. Que pasen un muy feliz cumple. Pasale que no vuelva. Que tengan una feliz vida. Pasale que no vuelva. Las queremos mucho y que la pasen de diez. Pasale que no vuelva. Y que se viola en su fiesta. Pasale que no vuelva. Un día tan lindo como este, las gente se portaron muy bien. Y estamos contentos. Estamos cada día mejor. Muy bien. Que estén lindas como siempre. Y que se diviertan muchísimo. Que todos los días sean tan felices como el que van a pasar el día. Que pase que no vuelva. Hola, soy el payaso probador de gorros, vincha y afines. Le quería mandar un feliz cumpleaños. Y bueno, eso. Que pase y que no vuelva. Bueno, nenas, Manu y Clarisa. Que tengan un muy feliz cumple y que la pasen bien. Ahora viene la parte más divertida de la vida. Así que que la disfruten mucho. Que pase y que no vuelva. Clarín y Manu. Las quiero mucho, las amo. Muy feliz cumple. Que pase y que no vuelva. Hola, Clarín. Hola, Manu. Bueno, desde Rosario. Queremos desearles lo mejor para el cumple. Y bueno, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Muchas felicidades. Saludos para todos. Y pásenlo de diez. Que pase y no vuelva. Hola, Manu. Hola, Clarín. Bueno, acá en Rosario también les quiero desearles un muy buen Felices 15. Que lo pasen genial. Todo. Así que, bueno, lo mejor para ustedes. Que pase y que no vuelva. Bueno, Clarín y Manu. Manu Clarín. Bueno, ya están en la flor de la vida. A portarse bien y a portarse bien y a cuidarse entre ustedes. Porque es muy bien. Chau. Chicas, estamos acá haciendo el video para la fiesta. Así que prontito nos vemos. Así que es muy bueno. Así que prontito nos vemos. Bueno chicas, desde el Perito Moreno les mandamos un muy feliz cumpleaños Espero que la pasen muy bien Hola chicas, les deseo un muy feliz cumpleaños desde Puerto Pirámides Que pase y que no vuelva Es el retrato que bajo tierra aún me acompaña Qué placer verte otra vez, no decirlo sin hablar Hoy te voy a empezar y será lo que ya fue Qué placer verte otra vez, no decirlo sin hablar No decirlo sin hablar